Música Verdes Riberas Música 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 Llevo teñidas en sangre Las abarcas y las bonos rotas de aparta jargales De dormir sobre la ronda de aquella desierta margen traído y tejado y cabello Y cuando el aura sale Música 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 Salud y él, pude detriendo los aires. Verdes riberas amenas, frescos y floridos mayes. Aguas purres, cristalinas, altos mongres de quien nadie.